¡Familia preciosa! ¡Qué agasajo estar aquí con dos de los grandes de mi México lindo y querido! Mirani Velasco y mi César Belman, mis hermanitos, mi amor, mi niña, medallota de oro. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes mi amor? ¡Ay, estoy muy emocionada! Estoy muy contenta y le dimos una medalla de oro a nuestro país. Es todo un honor escuchar el himno ahorita que lo escuchamos. No, o sea, son todas las sensaciones bonitas juntas. Se siente muy, muy, muy bonito. Estoy de nuevo muy agradecida y sobre todo esta prueba es muy especial para mí. Es la prueba en la que empecé. Es mi prueba favorita y ganarla es todo un privilegio. Oye, mi amor, parece que este año te has sentado muy bien y estos juegos para Panamericanos, no sé si pensarlo o decirlo así abiertamente, te veo más feliz que nunca. Estás muy realizada, estás muy completa. ¿Qué sientes que ha cambiado en ti, mi amor? Estos juegos para Panamericanos los estoy disfrutando muchísimo. Pues ya soy un atleta con más experiencia, ¿no? Ya estoy más segura de mí misma, de lo que puedo hacer y eso creo que te permite como atleta poder disfrutar más como todo. Todo el evento así, todo desde la comida, desde estar en la villa, desde tus compañeros, desde las personas que están aquí apoyándote, toda la convivencia, todas las competencias, todo se vive diferente y se vive muy, muy bonito. Mi César, se trabaja con todo para estar en lo más alto del podio, enfrentaban a grandes atletas, sin embargo las circunstancias hicieron que ustedes hoy fueran los mejores. ¿Qué significaba? Además cayó de sorpresa porque cuando se cierra parecía que era una plata, pero cuando declaran la falta que comete la competidora cubana, definitivamente ustedes iban a subirse al oro, pero les cayó de sorpresa eso. Sí nos tomó por sorpresa, ahorita que estábamos en la entrevista del relevo que me dijiste felicidades por el oro, yo dentro de mí, pues creo que hubo un error, ¿no? Ya estando en la premiación, pues ya escuché que había habido descalificación y pues sí, obviamente, como lo dices, muy felices, pero pues sí, así es. A nosotros también nos ha tocado que nos descalifiquen en alguna ocasión y pues sí, si no se cumplen con las reglas, pues bueno, no queda más. Pero pues estamos muy felices de haber podido darle una medalla de oro que es a México, que son las que más ayudan al medallero y en lo personal, junto con Dani, escuchar el himno no tiene precios, por lo que se trabaja desde niño como atleta, es un sueño haberlo realizado. Para mí también es especial porque, al revés de Dani, ni como atleta individual, ni como atleta guía, nunca había ganado nada, nunca había subido al podio en 400 metros. Entonces siempre había ganado 800 o 1500 y 400 siempre quedaba en la reguita cuarto, quinto. Y pues es mi primera medalla en 400 metros, que es la prueba favorita de Dani, la prueba también de mi esposa, de muchos amigos que le tenían mucho cariño al 400 y me da mucho gusto haberla compartido todos estos 400 metros con Dani. Oye, mi hermanito, dices que ya es el podio y no te fuiste al bronce, te fuiste al oro. Como dijera mi abuela, Lester, eres muy goloso. Pero bueno, querían el oro, lucharon por él, lo tienen y mi Dani, mi César hicieron vibrar el himno nacional y bien lo dicen, oros que nos hacían falta, que tanto estamos disfrutando. Muchísimas felicidades. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti por toda la cobertura y siempre el cariño que nos das a todos lados donde vamos. Sí, Luis Lester es el mejor. Gracias, mi amor, felicidades. Gracias, ese es mi mágico. Gracias, viva México. Gracias, viva México.